Bueno chicos y chicas, la verdad es que estas imágenes van a chocar bastante sobre todo a los más fieles seguidores de la serie Death Note de ese anime y la verdad es que que queréis que os diga, que yo cuando vi estas imágenes el otro día me quedé con la boca abierta y digo bueno, esto hay que traerlo al canal, hay que hablar de esto y sobre todo preguntarle la opinión a los seguidores de Death Note una serie que la verdad es que precisamente se caracteriza por ese ambiente, por ese miedo que incluso se le llega a tener al Shinigami en algún momento aunque es cierto que también tiene cierto humor, ciertos toques de humor pero oye, mezclarlo con esta canción, con el Pen Pineapple de Apple Pen es que es un trabalenguas es ese increíble éxito comercial, bueno de canción que ha habido hace poco en Japón y que la verdad es que es una canción muy freaky y sobre todo muy freaky es hacer una mezcla como la que han hecho con Ryuk, el Shinigami que ya sabéis obsesionado siempre con las manzanas y en esta ocasión, bueno pues cantando el Pen Pineapple Apple Pen bueno, es la última idea que ha tenido el equipo de marketing para promocionar la nueva película de acción basada de acción real, perdón, basada precisamente en el manga Death Note que acaba de tener su premiere europea en el Salón del Manga de Barcelona este pasado fin de semana, ¿no? bueno pues esta era la canción con la que se promocionaba dicha película la verdad, ¿qué queréis que os diga? opiniones para todos los gustos supongo, pero desde luego, imágenes chocantes, sí, lo son y bastante